¿Cuál es el rol de la tecnología y la transformación digital en la nueva realidad económica y el comportamiento humano? De eso vamos a hablar con Gian Camilo Vergara. Inicialmente le planteo qué importancia Gian Camilo tiene la transformación digital en las industrias post-COVID. Siempre hemos escuchado hablar puntualmente del ejercicio de transformación digital de las industrias y quizá no hemos hablado un poco de la transformación digital del ser humano, es decir, la capacidad que vamos a tener las personas de entender el rol de la tecnología asociado a nuestros niveles de productividad e incluso a nuestra relación con los demás, porque ahí es donde se va a instalar el nuevo ejercicio de hacia dónde nos vamos a mover en el futuro del trabajo. Ahí es donde siento que debe estar la real importancia de las preguntas que nos debemos hacer hoy y es ¿en medio de esta pandemia cómo fuimos capaces las organizaciones y los seres que hacemos que esas organizaciones existan de entender la capacidad de la transformación que logra una tecnología dentro de una organización? Y eso, ¿cómo lo logramos en medio de todo lo que acabamos de vivir? Gian Camilo, entonces, ¿cuáles son esas nuevas competencias de talentos que se requieren en la reactivación gradual de las industrias? En términos de competencias hemos visto cualquier cantidad de lógicas, pero definitivamente el Banco Mundial ha sido capaz de poner sobre la mesa una serie de competencias que han permitido que los seres humanos empecemos a decirnos qué tan preparados estamos para los nuevos trabajos y para las lógicas en las que nos vamos a mover. Y ahí una pregunta en términos de competencia y es ¿qué tan listos estamos para resolver problemas complejos en el hoy y en el futuro? Para mí esa es la más importante. Esto cruza con trabajo en equipo, con creatividad, con una serie de valores que hoy las organizaciones ponen en una gran balanza a la hora de escoger los talentos y ahí es donde nos vamos a instalar como seres humanos competitivos para las organizaciones de hoy, para los emprendimientos de hoy, incluso para el crecimiento personal de cada uno de nosotros. Jan Camilo, ¿y cómo entender el futuro del trabajo cuando tenemos claro que el futuro es hoy? Si buscáramos hoy en un navegador como Google, por ejemplo, futuro del trabajo, nos encontraríamos, me atrevo a decir, más de mil artículos asociados precisamente a este gran concepto, en español, en inglés, en todos los idiomas. Lo más importante es ¿por qué hablaríamos del futuro si el futuro realmente es hoy? Precisamente. Y hemos sido capaces de construirlo en los últimos 40 días. La gran pregunta es ¿qué hemos sido capaces en estos últimos días de entender acerca de cómo vamos a seguir trabajando? Y en buen sentido esa respuesta no la tiene nadie. Lo que sí es cierto es que vamos a ser capaces de conectar mucho más el estar en casa y el ser productivos o el estar instalados en un ejercicio productivo en la medida en la que podamos serlo o hacerlo. Y ahí es donde va a estar la clave dentro del ejercicio. La gran pregunta es ¿ese equilibrio trabajo, vía de casa o trabajo y vía familiar? ¿Cómo se va a instalar dentro de las nuevas prácticas que tenemos hoy como sociedad? Eso es algo que iremos descubriendo pero que creo que ya tenemos una serie de luces alrededor de cómo nos hemos venido moviendo y es precisamente lo que hemos vivido en los últimos días de nuestros días. Ya Camilo, entonces ¿qué definirá el liderazgo de las industrias que lograron afrontar bien el COVID-19 y cuál es el reto de las que nacieron en medio de la pandemia? Ser capaces de sobreponernos a la adversidad en medio de este ejercicio pandémico ha sido bastante importante para muchas industrias y precisamente las que han sido capaces de sobrevivir y las que tuvieron que declinar en su proceso definitivamente uno de los grandes aprendizajes que deberían tener alrededor de la misma es cuál ha sido, cuál fue realmente ese factor que me llevó a entender una realidad u otra, ¿cierto? Porque muchas de las instancias que sucedieron no fue incluso el hecho de decir me voy como me entendía, sino que me instalo en una nueva realidad y ese quizá es el gran escenario en el que debemos estar haciéndonos esta pregunta porque muchas de ellas, digamos, lo que hicieron morir fue su modelo de negocio e hicieron que emergiera unos nuevos modos de negocio Al fin de cuentas, lo más importante detrás de todo esto son los talentos que vivieron una realidad entendieron esa nueva realidad y fueron capaces de agregar valor y de crearse incluso en medio de un proceso y un proyecto tan, digamos, coyuntural para la humanidad y para la naturaleza como fue este ejercicio, como lo está haciendo este ejercicio que todavía nos resta un tiempo importante San Camilo, muchísimas gracias por traer a nuestro programa un tema tan interesante para los empresarios y emprendedores de la región Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!